En 2006, para la Xbox 360, vería a la luz una saga de disparos en tercera persona, que cautivaría a los jugadores con su narrativa, acción y personalidad, pero cuyas últimas entregas no han convencido del todo a los fanáticos del Escuadrón Delta. Por eso hoy, en Crisis de Identidad, Gears of Wars. Hablar de Gears of Wars es hablar de una de las sagas más representativas de la marca Xbox, llegando en su momento a rivalizar con la legendaria saga de Halo. En un género dominado por el titánico Call of Duty y su estándar establecido, Gears of Wars sabría ganarse un lugar en la historia revolucionando a los shooters. Una gran parte de la identidad de la saga viene de su concepción misma. Desde Epic Games en busca de hacer gala de su aquel entonces flamante Unreal Engine 3, iniciarían un proyecto que toma inspiración de Bionic Commando y la saga de Resident Evil, dando como resultado el nacimiento de Gears of Wars. A nivel técnico, el equipo liderado por Cliff Bleszinski entregaría una de las experiencias más sorprendentes vistas hasta ese momento, siendo la revolución e innovación parte orgánica del ADN de la saga. Pero los aspectos técnicos por sí solos no fueron lo único que haría que la primera aventura del Escuadrón Delta tuviese un recibimiento sobresaliente por la crítica de los jugadores. Gears of Wars daba atención a un aspecto que en aquel entonces era algo ignorado, el campo de batalla, no solo llegando con un diseño de nivel sobresaliente en su campaña, sino que dando relevancia a elementos de las coberturas, protagonistas clave del gameplay. Porque un Gears sin la cabeza abajo es un Gears muerto. Las coberturas ofrecieron dinamismo a las escaramuzas, donde ahora debías considerar la mejor forma de avanzar en el campo de batalla al mismo tiempo que evitabas los flanqueos enemigos o tú mismo ibas por un flanqueo sobre ellos, mientras te deleitabas con los detalles como la destrucción del escenario en tiempo real o las escenas que nos ofrecían las ejecuciones y la emblemática lancer. Así mismo, para seguir apartando su personalidad única de otros shooters, Gears of War ofreció un esquema de control que difería del estándar usado por juegos como Call of Duty y la propia saga Halo, un esquema de control que resultaba muy intuitivo en mano. Pero sin dudas, lo realmente más importante para la identidad de la saga es su narrativa, y es que Gears of Wars es un juego de historia, teniendo más en común con The Last of Us que con cualquier Modern Warfare. Cada uno de los juegos de la trilogía original desarrollaba un tema central en torno al que jugaba la narrativa, siempre con la guerra y sus horrores, como protagonistas por encima de los propios Gears, quienes solo eran una víctima más del conflicto. Durante Gears of War 1, el tema central es el miedo a lo desconocido, poniendo en escena a los temibles Locus e introduciendo al carismático Escuadrón Delta en una aventura que coqueteaba con el género del terror. Para Gears of War 2, la guerra y su escala era ahora quienes tomaban protagonismo, mostrándonos desde las consecuencias para los civiles, como el conflicto armado en todo su esplendor. Gears of War 3 tenía como protagonista la búsqueda de esperanza y la supervivencia, dándonos una visión más personal de lo que pasaba por la mente de nuestros ya queridos miembros del Escuadrón Delta, en un mundo donde todo parecía perdido. En cada una de estas entregas, la escritura y atención al detalle nos brindó una obra más que sobresaliente, y que en opinión de tu servidor, no se le suele dar el crédito que se merece en la actualidad. El Escuadrón Delta nos brindó momentos ya icónicos en la mente de los fanáticos, siempre dejándonos presentes que no importaba si eras un novato, un veterano del campo de batalla o el hombre más duro del mundo en la guerra, eras solo uno más. Siendo sin dudas el momento que más quedó grabado en la mente de los conocedores, aquella escena donde nuestro querido Dominic finalmente se reencuentra con María, y es que esta escena fue construida desde el principio del juego, donde vemos como Don está muy preocupado por su desaparición, encontrándose finalmente con el amargo destino de su amada. Los diálogos, acciones y reacciones están orquestados de manera precisa. La trama se siente seria y centrada, como la de una película de drama de guerra, permitiendo que incluso personajes secundarios logren brillar por momentos, mientras nos siguen entregando un nivel técnico y cuidado a los detalles, soberbios, en una campaña que se sentía dinámica y divertida, ofreciéndonos desde la oportunidad de montarnos en un poderoso brumac, hasta de disfrutar de calcinar a los enemigos con el poderoso martillo del alba. La narrativa llegaría a su punto final durante Gears of War 3, juego que es el indiscutible cierre a la historia del Escuadrón Delta, cerrando todas las tramas y acabando con la terrible Horda Locus, así como con el Lambent, donde además veríamos morir al hombre que lo inició todo. Tras la muerte de la reina Mirra y la extinción de los Locus, Marcus Fenix finalmente se había ganado su merecido descanso. Desde Epic Games, los responsables de esta trilogía galardonada con puntajes casi perfectos, sabían que el viaje había terminado, y así se disolvió el equipo principal que nos había deleitado con la historia del Escuadrón Delta. Pero, obviamente, Gears of War no terminó ahí, crea su error. Desde People Can Fly nos traerían Judgment, un punto sin retorno en la historia de esta saga. Judgment llegaba en la calidad de precuela, ofreciéndonos la oportunidad de conocer más sobre Damon Burt y Augustus Cole, idea que en un principio sonaría muy atractiva, pero cuya ejecución nos dejó la peor entrega de la saga, y un juego mediocre en todos sus apartados. Judgment fue un intento de acercar la jugabilidad de Gears of War a aquellas de Call of Duty y Halo, cambiando totalmente el esquema de control clásico de la saga, siendo su historia y campaña una suerte de excusa para intentar popularizar su multijugador. Lastimosamente, incluso en este aspecto, las decisiones tomadas resultaron poco atractivas para los fanáticos, negándonos la oportunidad de utilizar a los Locus en los enfrentamientos. En cuanto a su narrativa y campaña, nos encontramos con una campaña repetitiva que se valía de explotar la popularidad del modo Horda de los juegos anteriores, para intentar integrarlo en sus misiones, de tal modo que en los diferentes capítulos del juego nos encontraremos con este Tower Defense como principal atracción, y he perdido la cuenta de cuántas cinemáticas serán solo los personajes abriendo alguna puerta. Si bien los personajes nuevos y viejos se presentan interesantes, el pobre desarrollo y mal uso de los mismos nos deja con un claro vacío al conocerlos, pues saltaba a la vista que la historia había pasado a un punto secundario con respecto al multijugador. La historia de Damon Byrd pasaría con pena y ninguna gloria, siendo para muchos el punto donde murió la saga, y es que el juego entregó mucho de su identidad en busca de parecerse más a Call of Duty. Después de este terrible traspié, Microsoft compraría la saga, siendo ahora dueños totales del nombre Gears of Wars. Con Rod Ferguson a la cabeza, reunieron a un nuevo equipo para encargarle esta saga. The Coalition había nacido, cuyo primer trabajo a forma de familiarizarse con la saga sería aquel Gears of War y Ultimate Edition. Remaster, del que no cabe agregar mucho, se ve mejor, pero sigue siendo el mismo juego, ahora con un montón de bugs. Por lo que Gears of War 4 sería nuestra siguiente parada. Quizás consecuencia de compartir desarrollo con la Ultimate Edition, Gears of War 4 se presenta en un inicio como un juego muy parecido a la primera entrega, demasiado para su propio bien, y es que parece que se limitaron a imitar al primer juego. Algo que cuando tienes en cuenta que el original se lanzó en 2006, es más grave de lo que parece, especialmente porque va en contra de la innovación, que forma parte del ADN de la saga. En aspectos técnicos, se podría decir que es tan bueno como los originales, quizás un poco menos aventurado a prestar atención a los pequeños detalles, pero en general, presentándose con un apartado gráfico destacable, y cosas como el impacto del clima en el campo de batalla, donde sin duda se nota que la saga ha sufrido una gran pérdida, es a nivel narrativo y de escritura, siendo que Gears of War 4 parece, en muchas ocasiones, escrito por un amateur que no entiende del todo el color y tono de la historia, algo que afecta especialmente a sus personajes antiguos, como lo son Marcus Cullibert, pues su actuar no se corresponde con su experiencia. Esto afecta de sobremanera a la aventura, donde los acontecimientos pierden peso y valor, siendo que durante toda la campaña del juego, se te hace difícil conectar con los personajes, o sopesar la gravedad de la situación a la que se enfrentan. Y es que, el regreso de los temibles Locus, parece ser tomado a la ligera como algo cualquiera, no solo por los inmaduros nuevos protagonistas, sino también por el veterano Marcus Fenix y sus compañeros, incluso figuras de autoridad, que en entregas anteriores, pese a caernos mal, la narrativa se esforzaba en hacernos entender su importancia. Ahora son tratadas como un alivio cómico. Para Gears 5, The Coalition tomaría riesgos destacables, como aquel mundo semiabierto del que podías disfrutar, que para mí no terminó de funcionar, pero que resonaba con ese aspecto innovador y rebelde de la saga. Lastimosamente, esa escritura por momentos infantil nos seguiría acompañando a lo largo de Gears 5, donde haciendo más hincapié en ese poco protagonismo que tiene la guerra en estos juegos, no solo se elimina la palabra del título, sino que Kate nos deleita con la siguiente frase. Que ejemplifica perfectamente el problema de estos dos juegos, y por qué no funcionan a nivel narrativo dentro de una saga como Gears of Wars, siendo que su trama se centra en los problemas existenciales de dos adolescentes, cuya única cosa interesante es que están relacionados con Marcus Fenix y la reina Mirra. Y es que la escritura en ningún momento permite brillar a los personajes, algo que se hace especialmente evidente con Del Walker, que al no contar con familiares conocidos como sus compañeros, queda en un plano menos que secundario, haciendo que una decisión como la del final de Gears 5 no tenga peso real. Nadie va a matar al hijo de Marcus para salvar a Del, y es que la narrativa no hizo nada porque nos importara a este personaje. Este patrón funciona también a la hora de presentar la muerte de otros personajes. El peso que transmite es nulo, por lo tanto su relevancia para los jugadores es inexistente. Esta pérdida de lo que llamamos peso e importancia no solo está presente en lo narrativo, y es que basta con disparar alguna pared para que destaque la diferencia en cómo afecta nuestras acciones al escenario en comparación con los juegos anteriores. Incluso a la hora de rebanar a nuestros enemigos con la poderosa lancer, el impacto visual es menor. Y aunque podrían argumentar que esta visión sobre la dirección que ha tomado la saga, viene de la pura nostalgia hacia los tres primeros juegos. Lo cierto es que claramente ha habido un cambio de enfoque en la saga, ya desde el apartado comercial no queda nada de la alguna vez oscura y melancólica esencia, de lo que alguna vez fue Gears of Wars. Incluso cosas como los chistes han perdido ese carisma único que les acompañaba. Gears of Wars ha sufrido una especie de ridiculización, traicionando totalmente lo que alguna vez caracterizó a uno de los dramas de guerra más disfrutables de la industria del videojuego. Y no tengo especial esperanza en Gears 6, ya que como digo, de momento la historia de estos nuevos personajes para mí carece de importancia real. Y sin importar lo que digan los críticos cada que sale una nueva entrega, Gears of Wars murió en Rich. Y hoy día no es más que un cascarón vacío del que Microsoft quiere sacar del último dólar posible. La saga, al igual que Marcus desde la muerte de Dom, no han sido los mismos. Te ha hablado Linkseror el emperador y te deseo buenas noches.